Esta es la foto de Guillermo del Toro, de la que todo el mundo habla. Director, productor y guionista mexicano, Guillermo del Toro, el cual apuesta en alto el nombre de México gracias a sus tantos logros. Siendo ganador del Oscar, develó el día de ayer su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Dentro de dicho evento, complació a sus fans con autógrafos. Además, dentro de la ceremonia, la cantante Lana del Rey y el realizador J.J. Abrams fueron los oradores y le dedicaron algunas palabras al cineasta. Además, al momento de tomar el micrófono, Guillermo del Toro comentó, Hay dos cosas que quiero aclarar hoy sobre mí. Número 1. Soy raro. Y realmente agradezco la oportunidad que tenemos de ser así. Lo que siento con esta estrella es que la gente rara como yo puede estar aquí. Eso me da esperanza. Esta estrella es para todos ustedes que se sienten raros. Vengan y tómense un momento. No creo en la magia, pero sí puedo dejar algo de mí aquí hoy. Así que estaré aquí espiritualmente para ustedes cada que quieran venir. Y a la par que terminaba dichas palabras, Guillermo hizo algo que impactó a todo México. Se inclinó ante su estrella y besó la bandera mexicana, para que de esta manera posara ante los medios de comunicación. Algo que conmovió a todos los mexicanos, ya que es un símbolo de agradecimiento a su país. El amor que le tiene y del orgulloso que está de ser mexicano. También aprovechó la ocasión para decirle a la gente que no tenga miedo, que no caiga en provocaciones y que se mantenga unida. Estamos viviendo un momento de mucho miedo y divisiones, porque para eso utilizan el miedo, para dividirnos. Lo utilizan para decirnos que no somos iguales, que no debemos confiar en nadie y esas mentiras nos hacen manipulables y que odiemos a los demás. Pero la cura es unirnos y darnos cuenta que esas diferencias son puras fantasías. Como mexicano, recibir esta estrella es un gesto que puede ser banal, pero en estos momentos es muy importante porque les puedo decir a todos los inmigrantes de cualquier país que deben creer que todo es posible. No crean las mentiras que dicen de nosotros, crean en las historias que llevan dentro. Todos tenemos historias que contar y podemos contribuir en el mundo. Sus palabras siempre nos hacen reflexionar. Es un ejemplo de que querer es poder y que sin duda su trayectoria apenas comienza. Esperemos aporte mucho más a nuestro país, que además nos da a conocer en todo el mundo. Yo soy El Chico Viral. Hasta la próxima.